Ciberseguridad es un nuevo empleo que está al alcance de muchas personas. Son aquellos que cuidan de todo lo que son las redes sociales y el internet. Oiga, ¿sabe qué? En la iglesia no hacen falta policías, ¿no? En el hogar no hacen falta policías. La iglesia que Jesús fundó no tenía policías, gente que se anduviese persiguiendo el uno con el otro. La iglesia que Jesús fundó era una iglesia de hermanos, gente que se amaba, gente que se cuidaba, gente que se protegía. Eso es lo que necesitamos nosotros en el hogar y en la iglesia. No necesitamos policías, necesitamos gente que ame y se deje amar.